Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Bunker de NAC. Estamos con José Garrido y con Carlos Díaz para responder vuestras preguntas que habéis dejado durante la semana después de la presentación que hicimos la semana pasada en Twitter, YouTube y otras redes. Y tenemos unas cuentas recopiladas que vamos a empezar a responder. Mientras tanto, nos gustaría que fueseis dejando vuestras preguntas en el chat. Las vamos a ir recogiendo y se las haremos por orden a José o Carlos, dependiendo del tema, a quien corresponda. Para empezar, creo que Carlos, querías aclarar una pregunta recurrente que ha habido en redes que era en referencia a la vieja NAC, a la NUNAC y todo lo que tiene que ver con juegos antiguos. Hola, buenas noches a todos. Sí, ese tema es un tema que vamos a tratar inmediatamente para que quede bien claro y bien zanjado. Como parece que ha habido gente que querían saber al respecto, pues lo vamos a aclarar inmediatamente. Sin embargo, mi compañero José antes quiere comentaros una cosa a todos los que estáis aquí asistentes y al público en general que va a ser cliente de NAC. ¿Verdad, José? Sí, así es, Carlos. Lo primero que me gustaría comentaros es mostraros el agradecimiento de parte de lo que es toda la empresa, el grupo editorial más que OCA, porque la verdad es que confiábamos, teníamos mucha esperanza en que realmente esto fuera un proyecto que generara las sensaciones que ha generado, que han sido, yo diría que abrumadoramente positivas. Hemos estado durante toda esta semana leyendo los foros, el Twitter, las preguntas que no habéis hecho, los correos que no habéis enviado. Nos han llegado incluso correos y nos han llegado preguntas, agradecimientos de otros editores, de futuros clientes de países de Hispanoamérica, de Estados Unidos. Nos han preguntado si íbamos a sacar los juegos en inglés, si íbamos a editar en otros idiomas. O sea, hemos tenido una acogida buenísima y nos gustaría en primer lugar daros las gracias a todos por la acogida que hemos tenido. Y, por supuesto, mi agradecimiento particular a Carlos, que se ha encargado de coordinar todo a nivel de, bueno, de agrupar todas las personas que han estado contribuyendo y que van a colaborar con nosotros en un futuro, como podéis haber visto en el vídeo de presentación que hicimos. Y, por supuesto, a Fernando, que hoy nos acompaña aquí como moderador, pero que ha sido la persona responsable de estar coordinando todo lo que es la parte técnica, ¿no?, para que el vídeo saliera cómo ha salido. Así que, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos, esperamos cumplir vuestas expectativas y ahora ya vamos a proceder a responder todas las preguntas que tengáis. Comenzaremos respondiendo a preguntas que hemos ido recopilando en Twitter, Facebook, correo y demás, pero mientras tanto podéis hacerlas también en el chat. Fernando se irá encargando de recopilarlas para ir lanzándolas. Y, por mi parte, pues, nada más. Efectivamente, como decía Carlos, hay una pregunta recurrente, ¿no?, que, bueno, la típica pregunta del salseguillo que tanto gusta aquí a los youtubers y demás en nuestro sector, que es qué relación hay con NAC, la antigua NAC, NAC World Games, en fin. De eso creo que Carlos lo va a poder explicar mucho mejor que yo porque ha sido quien ha estado un poco al quite de todo. Así que, nada, Carlos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues, nada. Vamos a dejar desde el primer momento claro este tema para que creo que hoy. Lo importante del proyecto NAC World Games no es ya tanto esto de lo que vamos a hablar ahora, sino lo que es el proyecto en sí, ¿no? Lo que significa el proyecto, lo que va a traer el proyecto, que al fin y al cabo son los juegos, que creo que es lo que realmente a la gente es lo que quiere, ¿no?, y lo que realmente quiere saber. Pero tampoco queremos que la gente crea que queremos eludir ningún tipo de preguntas ni ningún tipo de todas estas preguntas recurrentes que ha habido, ¿no? Bien, el proyecto de NAC World Games lleva gestándose, pues, más de un año. Es un proyecto en el que se pensó reflotar la marca, se pensó sacarla como una marca de World Games en español y para eso, pues, ha habido un trabajo que se ha ido haciendo, pues, ahí, detrás, digamos, de los bastidores, ¿no? Bien, como sabéis, durante estos meses atrás apareció el señor Díaz, José María, y apareció con el proyecto New World Games, New NAC, perdón. Este New NAC lo que vino a hacer fue, pues, utilizar la marca antigua de NAC sin tener derecho a ella. Y lo que hice fue intentar sacar juegos e intentar vendérselos al público, esos juegos antiguos clásicos de NAC, pues, pretendiendo buscar un mercado que creo que no ha encontrado y que al final, pues, lo que hice fue, pues, meternos, hacernos mal a nosotros, ¿vale? Porque desvirtuó un poco el tema del sello de NAC, pero, como creo que ha sido tan evidente la chapuza que hizo este señor, y creo que está un poco vinculante con lo que nosotros vamos a hacer, desde aquí queremos comunicaros que, más que Oka, se hizo con los derechos de NAC World Games, es la titular de esos derechos, totalmente ilegal, y desde aquí lo único que vamos a utilizar en NAC World Games como la nueva marca española de juegos de guerra históricos, y poco más que decir, es que no hay más nada que decir, este señor no tenía ningún derecho sobre ella, este señor no tenía nada, nada absolutamente, más que Oka, simplemente, por lo que hizo fue adquirirlo, y cuando este señor salió, pues, había dos disyuntivas, abandonábamos el proyecto, porque este señor había aparecido y estaba metiendo la pata, o seguíamos con nuestra idea original. La respuesta la tenéis aquí, ante vosotros ahora mismo, estamos aquí, con el proyecto original, porque creemos que era un buen proyecto, y eso es lo que vamos a hacer, trabajar humildemente, con fuerza, para sacar buenos workings al mercado, que la gente los disfrute, y que sepáis que trabajo no va a faltar por parte nuestra, ni voluntad para que todo esto salga adelante. Cuando pasen unos meses, empecéis a ver los juegos, esto quedará en una mera anécdota, y sin importancia. Y creo que con esto queda bastante claro que somos algo totalmente diferente. Aquellas personas que compraron esos juegos, que vendió este hombre de forma personal, que creo que además lo hacía a través de un correo electrónico, a través del Facebook, etc., verán que ni las calidades, ni siquiera había una empresa, ni habría facturas de por medio, ni había nada, porque este señor, como digo, pues no tenía nada en que basarse para poder utilizar la marca. Y dicho esto, pues pasamos a responder a las preguntas que ya nos habéis ido formulando a lo largo de la semana. ¿Vale? Vale. Pues vamos a empezar con algunas de las preguntas de Twitter. Por ejemplo, Antonio Rodríguez hace una pregunta que creo que es mejor que responda a José, que dice que su única pregunta sería por algunas fechas, pero que como sabe que no depende del 100% de quién le pueda contestar, que esperará con esperanza. Y que si tenemos algún plan para impedir que los aficionados compren ediciones en inglés y que esperen a la española. Hombre, yo el plan que tengo para impedir que se compren las versiones en inglés es que consideren que nuestros juegos son mejores que las versiones en inglés. Porque no puede ser de otra manera. Al final nosotros lo que nos vamos a preocupar es de ofrecer, como hemos venido siendo siempre, en cualquier proyecto que nos hemos metido, yo en la parte editorial particularmente, lo que hemos hecho siempre es tratar de ofrecer un valor añadido. Bien sea, hemos participado en proyectos de Kickstarter, después, por ejemplo, se me ocurre ahora Mare Nostrum, que entregábamos unos tapetes impresos de hoja resumen que no venían en el juego original, o tratando de hacer unas localizaciones lo más perfiladas posible para que tú ofrezcas un valor a los clientes en los cuales digan, coño, pues prefiero comprarme la versión en español, porque sé que va a tener no solo la calidad esperada, sino que además van a aportar un poquito más los trabajos que hemos hecho con juegos como Paz Porfiriana, Paz Reina Sance, o al final han sido proyectos que hemos hecho prácticamente de cero, mejorando las primeras versiones en inglés. También nos preocupamos mucho de mirar los foros, de mirar cuando nos pasan los archivos, de ver si están actualizados a su última versión, de depurar las erratas conocidas, de evitar las erratas que se pueden cometer. Entonces, evitar, la única manera que nosotros vamos a hacer para evitar eso es que la gente confíe en nosotros, por supuesto, como marca, y que antes de comprarse una marca, o sea, comprarse un juego en otro idioma, pues que decida comprárselo en español y con nuestro sello, claro. Pero por lo demás no vamos a hacer nada. Si hay alguien que lo prefiere en inglés, se lo puede comprar en inglés perfectamente. Yo siempre lo digo, yo quiero que el que compre nuestro juego al final sea alguien que se quede satisfecho con el resultado y si en algún momento pues metemos la pata con algo, no le gusta, pues no pasa nada. Va a tener a su disposición cualquier otro tipo de versión del juego y aquí para y después gloria va. Nosotros nos vamos a preocupar siempre de ofrecer lo mejor de nuestra parte. Tenemos otra pregunta para Carlos, aunque puede responder mejor Carlos, que dice Aparte de Malvinas, ¿tenéis pensado reeditar algunos títulos como El último puente, El día más largo, La batalla de las árdenas, Rommel, Montgomery o Bailén? ¿Estarían en poder volver a ver títulos o conseguirlos introducir a los wargames a los más pequeños con reglas fáciles? Vale, a ver, esta pregunta también ha sido bastante recurrente en las redes y quiero también dejarlo bastante claro. El sello Network Game viene al mercado con la intención de sacar juegos modernos, ¿vale? Juegos nuevos de creadores nuevos con nuevos sistemas, nuevas mecánicas actuales. La idea no es sacar los juegos clásicos, excepto en tres excepciones iniciales que vamos a hacer. ¿Y por qué hacemos esas tres excepciones iniciales? Pues mira, Network Game lo que quería es darle un guiño a la antigua NAC, a esa nostalgia que algunos jugadores y algunos clientes tienen, por la cual en esos tres títulos que son Malvinas, La guerra de España y La carga de la brigada ligera, habrá, digamos, un componente antiguo dentro de la caja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar el título antiguo y dentro del título antiguo vendrá el juego nuevo de un nuevo autor, un juego nuevo que presenta Network Game y de propina, de regalo, aparecerá el juego clásico que se publicó en su momento con ese mismo título, ¿vale? Entonces, tiene que ser que la gente lo demandara mucho para que Network Game en principio volviera a reeditar juegos anteriores de la antigua marca, ¿no? NAC. Pero creo que no es la idea, ¿vale? Juegos introductorios, va a haber. Juegos para niños, va a haber. Porque recordad que vamos a tener cinco niveles de dificultad. Un nivel introductorio que serán juegos sencillos, pero no serán los juegos antiguos, sino serán los juegos nuevos a nivel introductorio. Luego habrá un nivel fácil, medio, alto y un nivel de élite para los jugadores ya, digamos, veteranos, que son muchos también aquí en este mundillo ya, ¿no? Con esto creo que dejamos bien claro que en principio más allá no vamos a ir. Tiene que ser que en el futuro la gente lo demandase muchísimo para que esto se viera. Pero en principio no es nuestra prioridad, vaya. Vale, yo creo que eso responde a varias de las preguntas que nos han hecho en Twitter. Si vamos a reeditar Caballeros del Aire, aparte de los tres clásicos de NAC, si tenéis intención de publicar alguno más, etc. También nos pregunta Javi de Nul, que si además de juegos NAC, tenemos pensado publicar algunos wargames de periódicos, revistas de historia, etc. Bueno, no. A ver, como he dicho antes, la intención de NAC es publicar juegos de mecánicas nuevas y juegos actuales, ¿vale? No tendría sentido por nuestra parte publicar juegos que hubiesen salido, por ejemplo, en el diario El País, como se le dio en su momento, ni nada de esto, no tendría sentido. Aparte, las revistas, juegos que han publicado, han sido publicados por revistas, me imagino que pertenecerán a esa revista y no es, digamos, el objetivo ni el fin de NAC. Como digo, NAC es una empresa nueva con un nuevo empuje, y con una nueva sensación y ganas de hacer llegar al público generalista también la posibilidad de jugar a wargames. ¿Cómo? Con unos wargames que se van a sacar introductorios y de nivel fácil, pero siempre con mecánicas actuales, ¿vale? Así que no iremos a sacar cosas antiguas, porque creo que la nostalgia a veces es mejor dejarla en el pensamiento y en el recuerdo que en la práctica, ¿no? Porque después se lleva uno muchísimas sorpresas cuando, por ejemplo, tú tienes la nostalgia de una serie y vuelves a verla, ¿no? Una serie de los años 80, la vuelves a ver hoy día y dices, hostia, esto qué mierda es para hoy día, ¿no? Pues pasaría algo parecido a esto, ¿vale? Yo creo que con eso dejo bastante claro que no, y menos además, porque todavía sacar los juegos de la antigua NAC pues tiene un entronque con nosotros, ¿no? Pero de otras revistas u otras compañías, pues como que menos aún, vaya. Vale. Vamos a intercalar algunas preguntas que nos han dejado aquí en el chat. Por ejemplo, charles446 dice, buenas noches, ¿tenéis fecha para el otro lado de la colina? Pues mira, justo estamos ahora mismo trabajando en lo que es el tablero. Tenemos hecha el diseño de las cartas, que son 10 tipos, nos ha llevado bastante tiempo. Tenemos ya el planteamiento de la caja, el tablero lo tenemos ya prácticamente terminado también. Estamos yendo a un ritmo muy bueno. El equipo que está detrás del juego este, que es de Perú, son unos chicos peruanos que están trabajando con nosotros. Realmente están haciendo un trabajo espectacular. Y la semana pasada estuvimos terminando de perfilar ya lo que va a ser la iconografía y todo esto. Están hechas las reglas, está testeado, está hecha la traducción al inglés. Yo confío en que este juego lo vamos a tener terminado de aquí a octubre. Me refiero terminado de cara para empezar a plantear el lanzamiento. No sé aún el lanzamiento que haremos, si será a través de Kickstarter, porque queremos hacerlo internacional. No sabemos si será a través de algún sistema de preventa propio, a través de una especie de P500 o algo así. No lo tengo claro todavía, tenemos que verlo. Pero yo creo que para octubre o así estará todo listo. Entonces, yo podría decir que primer, segundo o trimestre del año que viene ya tendríamos el juego disponible para los clientes. Pero la campaña que haremos será previa y en cualquier caso, cuando lo lancemos, lo vamos a poder lanzar ya informando, mostrando mucho más sobre el juego, queremos compartir diarios de desarrollo, diseños iniciales, etc. O sea, que yo por ahí, por ahí, para el año que viene, va a estar seguro. Vale. Lord Pústula pregunta, en el vídeo ponía que sucesor salía en septiembre. ¿Es correcto? ¿Fechas estimadas? Según la información que me han facilitado desde Falansi, porque está todo hecho, las miniaturas ya estaban, si no me equivoco, camino desde China, que ha habido unos problemas de producción este año bastante importantes, con retrasos, problemas de transporte, las imprentas y un colapso importante. Pero está todo hecho, nuestros archivos están entregados, están validados. De hecho, hemos hecho una labor de corrección de la versión original muy bestia, que esto, gracias a que tenemos unos buenos revisores y la persona que se ha encargado de la traducción lo conocía muy bien, porque nos ha llevado bastante tiempo ponerlo todo a punto, porque claro, íbamos haciendo preguntas, tardaron en responderlas, pero bueno, al final nosotros hemos sido, creo yo, los primeros de todos los partners que hemos entregado todo, una vez que teníamos claro todas las dudas que teníamos. Bueno, lo último que me han dicho es que esto en septiembre está, si no me equivoco, ahora durante julio y agosto va a estar la versión en inglés, porque no se pueden imprimir todas a la vez, y luego me han dicho que entrará la española. Solo que era imprimir las cajas y los reglamentos y los libros de escenario y luego ensamblarlo. El transporte es desde Polonia, con lo cual yo creo que septiembre sí que es una fecha bastante buena si cumplen con lo que nos han dicho. En cualquier caso, tenemos los blogs. En el blog del juego iremos informando de cualquier cosilla que vaya surgiendo. Yo ahí lo voy contando todo. Muy bien. A ver, más preguntas. Pesar en Twitter dice, si traéis juegos de otras editoriales que sean de una serie o tengan expansiones, ¿vais a hacerlo conjuntamente o solo alguno de los títulos? Claro, esto, nuestra política editorial, en lo que es la parte de ediciones más que OCA, ya pasaba desde el primer momento en que nosotros, salvo catástrofe absoluta y total en un lanzamiento, y cuando me refiero a absoluta y total, es que no venda un colino. Vamos a sacar todas las expansiones, todas las promos, yo soy especialmente inquisitivo con eso, siempre estoy persiguiéndolo. Me niego, me niego a que haya algo en un idioma y que no lo podamos tener nosotros. Y me da igual el motivo. O sea, yo he estado meses persiguiendo de campañas de Kikestartes que nos decían que eran cosas exclusivas y al final algo hemos conseguido. No a lo mejor en suficiente cantidad, como nos gustaría, pero por lo menos algo nos han permitido. Por ejemplo, los Dracos que hemos lanzado actualmente, pues te vienen también con las... Hemos conseguido las promos que sacaron. ¿Qué quiero decir? Pues que la política en Nacwar Games, que va a estar coordinando Carlos, va a ser la misma. Si nosotros nos lanzamos a editar una serie de un título, es porque previamente lo hemos analizado, pensamos que es un buen título, y a partir de ahí nos gustaría sacar las expansiones y cualquier otro juego que tenga que ver con la serie. O sea, que eso, por supuesto. Otra cosa ya que luego los números y demás no den de ninguna forma. Pero hasta ahora, salvo en contadas excepciones, tenemos más de 120 títulos en catálogo, ha podido pasar en una o dos ocasiones muy, muy, muy puntuales. Muy bien. Vamos a ver, hay varias preguntas sobre la guerra de la Triple Alianza. Por ejemplo, Javi en Twitter nos dice que ante la inminente salida en julio de la guerra de la Triple Alianza, ¿habéis previsto poner como descargable el reglamento en portugués, así como en las cartas, ya que Brasil fue uno de los contendientes? Claro, esta es otra parte que ahora vamos a tener que analizar bien, porque desde lo que es la parte editorial hasta ahora, no hemos estado, digamos, compartiendo los reglamentos, porque muchas veces nos encontramos con que las propias editoriales, a las cuales nosotros le adquirimos la licencia, pues no eran favorables a eso. En otras tenías que hacer un cambalache bastante importante por el tema de ilustración, derechos de autor, copyright y demás, pues que al final no te salía cuenta. Y al final adoptamos la política de que en principio las licencias no íbamos a poner, digamos, los reglamentos en español a disposición pública como tal. Sin embargo, esto ya son juegos que nosotros estamos trabajando, que estamos haciendo nosotros con creadores españoles y demás, y a mí sí que me gustaría, tenemos que analizarlo, no es algo que todavía tengamos bien definido porque tenemos que hablarlo, al final esto tenemos que ver todas las posibilidades a nivel empresarial, y sí que me gustaría ver, pues no solo eso, sino que también los juegos estén disponibles en plataformas como Tableto Simulator, Basal, para que la gente pueda jugarlo. A partir de ahí, yo creo que puede ser muy interesante, pues que si un juego no lo vamos a editar en portugués, o no conseguimos un partner portugués, que sería lo deseable, pues no veo por qué no poder contar con alguien que haga la traducción portuguesa, encargarnos nosotros de hacer una buena maquetación y que el reglamento esté disponible en otros idiomas. Pero lo idóneo, por supuesto, va a ser intentar que el juego esté disponible en la mayor cantidad de idiomas posible, es decir, licenciarlo nosotros fuera. Y un juego como el de la guerra de la triple alianza, yo creo que en Brasil puede ser realmente interesante porque forma parte de su historia. Fue una de las batallas más bestias que han tenido allí en Hispanoamérica, o sea que, en el continente americano. Yo creo que puede ser muy interesante. Vale. Voy a leer unas cuentas del chat, que se nos están acumulando. Sí, sí. Estoy viendo que está animado. Mira, por ejemplo, la última, que nos acaba de poner Espino77, dice, hola, soy parte de un grupo de guarganeros de México y venimos trabajando para hacer crecer la comunidad. La pregunta es si consideran tener alguna distribución por acá. Actualmente trabajamos con algunas editoriales para poder traer juegos a la comunidad y me encantaría poder tener su catálogo. Sí, sí. Pues esto, lo mismo que por un lado nos interesa licenciar, por otro lado nos interesa la distribución al continente americano, tanto en lo que es Estados Unidos como en cualquier otro país de Sudamérica o Centroamérica, y que estén los juegos allí disponibles. Bien, tenemos ya acuerdos en varios países en los cuales los juegos llegan de una forma muy fluida y con bastante antelación. Es decir, lanzamos la novedad, llega al mercado español y uno o dos meses después está disponible allí. Ahora, por supuesto, vamos a trabajar en abrir la distribución de una forma mucho más potente para poder hacer llegar todos estos títulos allí. En cualquier caso, también nos interesaría contar con el apoyo, pues, de decir, si no somos capaces a corto plazo de establecer una distribución efectiva, pues, bueno, que tengan ciertas facilidades los clientes de esos países para poder comprar los juegos de una manera cómoda y de una manera económica, ¿no? Y estamos analizando todo ese tipo de posibilidades y, por supuesto, por supuesto que sí queremos hacer la verdad. Si Spino77, cualquier cosa en este sentido, nos puede escribir al correo que tenemos, y por nuestra parte estaremos encantados de que cualquier tienda, cualquier distribuidor de los países, de cada país, pues, pueda contactar con nosotros y tratar de llegar a un acuerdo con ellos, claro que sí. También preguntan por el chat sobre fecha de Pablo House. Inminente. Pablo House está ya en producción, con lo cual, esto es en España, espero que esté aquí durante el mes de julio. Nos preguntan, Agatha e Eva, ¿los juegos de Naxx se distribuirán en tiendas? Sí, sí, claro. ¿Se plantea sacar algo más Levy en Campain, además de Almorabi? ¿Se plantea sacar algún euro de GMT bajo el sello convencional de Maskeoka, como Dominant Species? Hombre, tema de GMT, pues, de momento hemos empezado con el Almorabi, y habrá que ver un poco la evolución que va tomando, la verdad. Ahora mismo hemos empezado por uno que nos interesaba muchísimo, porque el contexto histórico en el que se desarrolla, también que hay un ilustrador como Iván Cáceres, que es buenísimo, que está trabajando con nosotros la carga de los Tres Reyes, y está detrás, era un título que nos gustaba mucho, y que está, al ver, alegre también detrás del proyecto. Entonces, bueno, autor español, un sistema de juego probado y demás, pues, de momento hemos arrancado con ese, y el resto, pues, lo iremos viendo a lo largo del tiempo. En cualquier caso, los que no sean Wargames, pues, bueno, saldrían bajo el sello Maskeoka, de la editorial, pero es algo que todavía, la verdad, ahora mismo tenemos mucho por delante, y no es nuestra prioridad, no es algo que tengamos como prioritario en absoluto. Hay muchas preguntas sobre GMT, y también sobre el P500, y vamos a tener algo similar, o alguna iniciativa parecida. Carlos. Pues sí, a ver, Network Game tendrá su propia página web, y en donde los clientes podrán acceder a toda la información de los diferentes juegos que van a estar, digamos, a disposición de, y como próximos lanzamientos. Y estamos barajando, vamos, estamos terminando de perfilar, mejor dicho, algún tipo de sistema parecido al proyecto 500. ¿Vale? Algo haremos, de forma que nosotros, Network Game, nace con una vocación de acercamiento al cliente. Queremos nacer, escuchando al cliente. ¿Vale? Oyéndolo. Y sabiendo qué demanda el cliente. Entonces, los proyectos 500, similares, sirven como termómetro de qué le interesa a la gente. ¿Vale? Entonces, por supuesto, la idea es hacer algún tipo de sistema de este tipo, que no sé si será exactamente igual al P500, pero si no será parecido, de forma que los clientes puedan ver los diferentes proyectos de NAC, y apuesten por los títulos que más les interesen. Así que sí, en principio, sí que haremos algo parecido. Lo que pasa es que también tienes que ser conscientes de que acabamos de empezar, y de que todo necesita un poco de tiempo para que se vaya realizando. Se irá madurando todo eso, sí. Eso. En relación con esto, con el P500 y GMT, hay mucha gente que pregunta específicamente a Carlos si vamos a publicar o si tenemos intención de hacer algo con el Monta Tanto. ¿El Tanto Monta? Bueno, ahí voy a hablar como autor en principio. Por supuesto, para mí, como autor, pues será un placer ver el Tanto Monta publicado en español. Eso, en primer lugar, pues, ¿qué os voy a decir yo? Claro que quiero como autor. ¿Vale? Ahora, desde el punto de vista editorial, bueno, pues, no podemos decir nada con seguridad todavía, porque no podemos decirlo, pero, en Network Games, sí que, como sabéis, ya tiene intención de traer los juegos de GMT, y también de otras marcas internacionales, y estamos en ello. Cuando tengamos ya alguna cosa que podamos anunciar con total claridad y certeza, lo haremos, lo sabréis. Sí que aprovecho ya para contestar algunas otras preguntas que he visto por ahí por el chat y tal. Sí, se van a traer Wargames, duro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es Uncounter, que hay preguntas por ahí también recurrentes, ha habido en los foros y demás, si se van a traer, sí, también se van a traer. NAC apuesta, no solamente por los juegos introductorios, sino también por los juegos de peso. Y esto lo tenemos clarísimo desde la editorial, lo que ocurre es que, bueno, todo irá llegando. Tened en cuenta que hemos anunciado una materia de alrededor de 12 títulos, ¿no? Y, y bueno, todo esto hay que ir canalizándolo, pero aún así os digo que, eh, va a haber nuevas sorpresas, y no, no muy allá en el tiempo. José, eh, Agatha Eva nos pregunta que si editaremos juegos históricos que no sean Wargames. Sí, claro, no veo, no veo por qué no. Sí, sí, al final, eh, el hecho de crear una división dentro de, lo que es el grupo más que loca, para atraer los Wargames, potenciarlos, fomentarlos y demás, pasa un poco por focalizarnos, por tratar de, convertirnos un poco en el referente, ¿no? De, de decir, bueno, pues nos queremos especializar un poco en contar títulos que narren las grandes batallas de la historia de España, eh, que, que digamos, sean un referente a nivel internacional, porque nosotros queremos sacar los títulos fuera, pero eso no quiere decir que no podamos plantearnos, eh, hacer cosas parecidas con títulos que no sean Wargames como tal, ¿no? Por ejemplo, tan consagradas como Twilight Struggle, pues bueno, no se podría decir que es un Wargame al uso, y sin embargo, pues yo creo que es un juego que cualquier persona que lo juegue dentro del entorno Wargame, pues le va a encantar, ¿no? Porque a nivel histórico es una maravilla, y a nivel de juego y de mecánica es una maravilla también, entonces claro que sí. De hecho, eh, a todos los que nos estáis escuchando y viendo, recordad que ya en el vídeo lo anunciamos, ¿eh? Los juegos van a estar catalogados por tipología, va a haber juegos de, en donde la tipología va a estar dividida en tácticos, operacionales, estratégicos y temáticos, en estos temáticos, ¿eh? Entra todo este tipo de juegos de carácter histórico, que no son exactamente Wargame a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos la puerta abierta ahí para meter este tipo de títulos, y lo haremos, ¿no? También nos pregunta Agatha Eva si podemos hablar un poco más del juego de la conquista de las Islas Canarias. Vale, el juego de la conquista de las Islas Canarias es un juego introductorio, ¿eh? En el cual ya uno de nuestros autores de referencia está trabajando, y en el cual, pues, lo que se va a plasmar es la llegada de los castellanos, y la puja en momentos determinados que hubo con Portugal por la conquista de las Islas Canarias, ¿vale? Ahí la resistencia del pueblo guanche, del pueblo canario, bueno, de los diferentes pueblos que había habitando las islas, pues, 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 importante, y se hace un guiño histórico, como el paso de Cristóbal Colón para el, para el descubrimiento de América, y una serie de cositas que hará que el juego esté entretenido, y sea un juego de nivel introductorio, como digo, pero que, que va a gustar bastante a la gente, Se está trabajando en ello, y pronto tendréis más noticias, vaya. Claro, mira, yo al respecto a esto del tema del nivel introductorio, y también una pregunta que está haciendo, bueno, un comentario que hacen con el tema de que es interesante conocer la dureza de los juegos, el de la guerra de la triple alianza, es un juego introductorio, pero si lo comparas con los juegos, con los naps antiguos, no tiene nada que ver, o sea, el juego de la guerra de la triple alianza es un juego con mecánicas modernas, que puede jugar prácticamente cualquier persona, te ventila la batalla en una hora, y te deja con ganas de más por el sistema que tiene, y está perfectamente adaptado al nivel de dificultad, a que sea un juego considerado introductorio, pero no por ello quiere decir que sea un juego que no pueda jugar alguien, que ya tenga mucha experiencia en esto, entonces ahí también hay una diferenciación importante con los naps clásicos, que bueno, que eran lo que eran y daban para lo que daban, con respecto a los juegos nuevos actuales, que vamos a sacar nosotros, y lo de catalogarlos, pues sí, es una cosa que desde el primer momento teníamos claro que queríamos hacer, porque nuestra intención es hacer crecer, la cantidad de aficionados dentro de lo que es el entorno guardamero, que digamos que si ya los juegos de mesa, es un nicho, dentro de lo que es el hobby, cualquier hobby, pues ya dentro del nicho de los juegos de mesa, pues tenemos lo que son los guardiolins, que son algo que bueno, no siempre resulta fácil tener una vía de entrada a ellos, ¿no? Voy a juntar unas cuantas preguntas que nos han dejado en Twitter, en relación a la página web de NAC, si va a haber una página web específica, y si vamos a renovar algún año de estos, la de más que Oka, y básicamente eso, si vamos a tener venta en la propia página de NAC, si vamos a hacer preventas en la página de NAC, y si va a haber una específica. A ver, pues el tema de cómo vamos a llevar del tema de ventas, preventas, distribución, todavía es algo que ahora vamos a tener en el mes de agosto, para pensarlo bien, nos vamos a reunir varias veces, vamos a adaptar bastante todo, y vamos a darle una pensada importante, para ver exactamente cómo lo hacemos. En primer, de primera, me estoy escuchando con retardo, a ver, ¿puede ser? No, ya se ha ido, perdón, es que se me ha acoplado el sonido. Decía que de primera, nosotros vamos a seguir vendiendo en el sistema que tenemos, es decir, cuando hay un lanzamiento, pues se lanza a distribución, y lo venderán las tiendas, lo venderán la tienda más que Oka como tal. Vamos a aprovechar el hecho de haber lanzado un Alguardian para modificar la tienda, no es que vayamos a aprovecharlo, son cosas independientes, una cosa va a ser el Alguardian, luego va a estar la editorial como tal, lo que pasa es que, claro, yo voy a estar supervisando también la parte de Alguardian, que va a estar coordinando Carlos, pero la tienda más que Oka es otra cosa. Por supuesto, ahí también se lleva mucho tiempo, yo sé que esto es una pregunta que me hacen a mí recurrentemente, cuando yo realmente, pues no puedo aportar mucha información en este sentido. La tienda va a cambiar, tiene que cambiar y cambiará. El hecho de que ahora hayamos sacado Alguardian, pues lo que nos pasa es que Alguardian va a ser una cosa completamente diferente desde el minuto cero. El cambio de una tienda, pues ya es una cosa que será más laboriosa, lleva sus tiempos y se cambiará con el tiempo también, porque al final tienes que irte adaptando a lo que hay actualmente. La web es lo que es, la gente ya la conoce, más que de sobra, pero bueno, yo también invito a que vayan a los comentarios, por ejemplo, en Google, que vean también el servicio que se da, y que es una tienda que funciona y que simplemente, que visualmente, pues no es lo mejor del mundo, ni mucho menos. Y en funcionalidades, pues a lo mejor quizá tampoco. Pero bueno, todo eso se irá cambiando, se irá modificando y dentro del grupo, pues tenemos mucho campo que correr y muchas cosas que iremos mejorando, por supuesto. Voy a leer algunas preguntas del chat y saludar a Carlos Márquez, autor del otro lado de la colina, que está aquí viéndonos en directo. Hola, Carlos. A ver, por ejemplo, una muy interesante es de Dakakres, que dice, ¿habéis pensado a la larga adaptar los juegos un poco al grupo que es mayoritario de discapacidad tipo vista? Pues mira, sí que es interesante, de hecho, no recuerdo en qué juego, en el campeón de Midgard. En el campeón de Midgard fue una cosa que ya tuvimos en cuenta para cambiar el color morado, que creo que es uno de los que generan mayores problemas para personas que padecen de altonismo y demás. Lo cambiamos a negro. Entonces, Dakakres, pues mira, si tienes a bien mandarnos un email y nos ponen un poquito cuáles son las mayores dificultades que encontráis y cualquier sugerencia que tengas al respecto, pues por nuestra parte sí que podríamos tenerlo en cuenta, porque al final vamos a elaborar una serie de documentos de trabajo y una serie de documentos técnicos y uno de ellos pues puede ser perfectamente el tener en cuenta ese tipo de detalle, ¿no? Que siempre se puede pasar desapercibido, o sea, para mejorar una edición a la hora de sacar un título tienes tantísimas cosas que tener en cuenta y tantísimas cosas que puedes mejorar que realmente este tipo de detalles pues no es algo en lo que caiga, ¿no? Pero si tenemos eso todo en una guía pues sí que sería interesante. Sin embargo, ya le comento a Dakakres que en el juego de la carga de los Tres Reyes ya se ha hecho este trabajo, ¿vale? Nosotros hemos pasado por un filtro de cinco tipos de daltónicos, ¿vale? La coloración, digamos, de las fichas y demás por parte de Iván Cáceres que estaba haciendo este trabajo y hemos pasado una y otra vez hasta que viéramos que, porque sabéis que los colores rojos y verdes son complicados para el tema del daltonismo y por cinco daltónicos pasamos para evitar este tipo de problemáticas y sí que nos hemos preocupado en ello. Pero como dice José, el tema de la vista es algo bastante jodido porque hay muchas tipologías diferentes de discapacidades, ¿eh? Entonces cualquier ayuda que recibamos información siempre será bien recibida porque nos ayudará a mejorar seguro. Sí, sí, totalmente. Yo animo a que cualquier sugerencia que tengáis en esta línea o en cualquier otra, oye, pues directamente podéis contactar con nosotros y la vamos a tener en cuenta porque al final gran parte, nosotros sabemos que gran parte del éxito que pueda tener NAC Wargames va a depender de que vosotros realmente confíéis en que estamos haciendo un buen trabajo con lo cual vuestros comentarios pues los vamos a tener muy en cuenta. Así que no dudéis en comentar lo que queráis. Grisworth pregunta llegué tarde del Conflicto Heroes ¿el oso despierta vais a publicar las dos expansiones que hay, solitario y el de la generación de escenarios? Pues mira, sí. De hecho, me mandaron los archivos la semana pasada porque específicamente les pregunté por ello. Sé que ha habido un cambio con respecto a las versiones anteriores. De hecho, nosotros tenemos ya los archivos del oso despierta los tenemos terminados pero estamos a la espera de las últimas modificaciones que están haciendo y aproveché el momento no sólo para pedirle el generador de escenarios y la expansión en solitario para ver si eran compatibles y estaban actualizados la tercera edición del juego que hay cambiado las reglas con respecto a la primera edición que salió y también aproveché para pedirle las promos que en su momento salieron que eran grandes grandes no sé la traducción con Monster Tag los tanques monstruosos los Tiger y todo esto que eran unas planchas de fichas que venían y otra que era así como de escombros o algo así no lo recuerdo ahora mismo porque claro son tantas cosas a la vez que ya estoy un poco estoy un poco perdido pero está todo pedido y tenemos todo o sea el oso despierta lo vamos a sacar todo con todo Pues vamos a volver a Twitter un rato para leer algunas preguntas más por ejemplo otra de Javier que dice ¿tenéis algún proyecto ambientado en guerras o batallas coloniales del imperio español ya sea intervención en la independencia de USA o guerras contra las colonias? Sí que hay sí que hay proyectos al respecto hay diferentes autores me han presentado antes de que incluso el proyecto Nauwer que se hiciera público algunos de estos tipos de juegos jugó sobre la época colonial española en el norte de África y también jugó sobre sobre las colonias iberoamericanas así que sí que hay cositas al respecto sí que se está trabajando al respecto también y sí que como he dicho antes habrá nuevas sorpresas lo que pasa es que tenéis que comprender que tampoco podemos deciros todo ya desde el día uno y de que en algunos casos son ideas embrionarias y en otros hay juegos que están más avanzados ¿vale? hay diferentes niveles en ese sentido y lo que estamos viendo pues realmente haciendo una criba de que realmente llevaremos para más adelante lógicamente nosotros otro día en el vídeo hicimos una invitación a que la gente que tenía ideas y tal pues que hablara con nosotros he leído por ahí por el chat que si el trato al cliente la atención al cliente y contestación y demás iba a ser mejorada no sé si podemos hablar de mejora sí que me puedo comprometer que desde el otro día yo no he parado de responder creo que no puede haber nadie que no haya dicho que haya sido respondido y atendido no pero yo creo yo creo que a los que se referirán en general no creo que se refieran a concretamente a Wargame vale porque todavía tampoco tampoco es que hayamos podido tener mucho margen en ese sentido pero vamos nosotros tenemos varios correos de información y a menos que se escape algo lo respondemos todos es verdad que todavía el tema de las publicaciones los anuncios pues estamos un poco cojos y demás y también estamos en proceso de mejorar todas las comunicaciones y estamos haciendo muchísimas cosas también a nivel editorial o sea me refiero en la parte de ediciones más que oca como tal y por supuesto las vamos a hacer también en Wargames en cualquier caso cualquier tipo de problema que se haya tenido pues oye no tiene más que escribir porque realmente nosotros respondemos a todo y hasta ahora pues bueno salvo cosas muy 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 puntuales yo creo que no hay ninguna queja en lo que es nuestra nuestra atención al cliente como tal pero no sé a lo mejor se nos ha escapado algo de todas formas sí que es verdad yo quiero decir que con la llegada de Network Game yo si algo me animó a entrar en el proyecto fue porque Alberto al que conociste el otro día que es el jefe y dueño y director de la empresa me dijo Carlos vamos a mejorar en todos los frentes de la editorial de la tienda y por supuesto no has vuelto que iba a empezar desde cero a máximo nivel lo digo porque he leído por ahí alguna cosa en el chat al respecto que si va a haber mejoría que ya José está respondiéndolo pero que tengáis la seguridad de que se va a hacer de que no hay intención de la empresa de hacerlo lo que pasa que necesitamos un poquito de tiempo para que todo esto en mejoría la haya desde la atención al cliente la atención de las redes sociales que también va a mejorar y la empresa ya está creciendo y seguro que pronto veréis las mejoras y vosotros mismos lo apreciaréis pero como decimos necesitamos un poquito de tiempo para ir avanzando en todo esto En relación con el contacto con nosotros hay una pregunta en Twitter que dice que de David Barberas que dice que tiene un diseño para un juego sobre el alzamiento nacional que dio lugar a la guerra civil que me gustaría que vieseis pero que no sé con quién tengo que hablar o dónde escribir Sí, bueno como ha dicho antes José el correo electrónico es narguen arroba marqueta y de hecho a Bardera ya lo he atendido he estado acá en contacto con él he recibido todos los archivos y cosas que tenía igualmente he recibido a gente que maqueta ilustradores y bastantes creadores con iniciativas importantes algunas de ellas y yo estoy muy agradecido de que la gente bueno pues se quiere involucrar y que quieran contar con que nosotros ser nosotros los que canalicemos esas posibles publicaciones de sus ideas iniciales ¿vale? Vale vamos a pasar aquí al chat porque tenemos una pregunta de los abuelos que están aquí viéndonos también están viéndonos por ahí por el chat David Gómez Reyoso Buenas noches a todos Hola, ¿qué tal? Y creo que he leído por ahí también que estaba Chema Rando viéndonos en directo Chema está haciendo un trabajo maravilloso sobre el juego de las Malvinas que ya lo veréis va a ser un juego operacional tremendo Los abuelos nos dicen Hola a todos una pregunta para el flamante nuevo coordinador de Wargames ¿alguna colaboración más con GMT en el horizonte? Un abrazo mucha suerte en esa aventura Vale Los abuelos han llegado ahora y no lo han oído pero sí con GMT y con otras editoriales internacionales están a Wargames en contacto y habrá futuras colaboraciones y posiblemente muy interesantes no podemos decir más nada porque estamos en que no por política de empresa no queremos anunciar más nada más concreto pero tenéis que ser conscientes de que tenemos que ir dosificando toda esta información porque es normal que la tengamos que ir dosificando pero sí que decimos que sí que estamos en ello y que seguramente pronto veréis noticias al respecto También nos preguntaban en el chat si que además de Almoravi es posible que traduzcamos más títulos de GMT ya hemos respondido a eso y traer juegos de MMP como grandes campañas de la guerra civil americana Claro esto es lo que comenta Carlos que no es no es solo GMT nosotros no estamos enfocados únicamente en una editorial ni nada si es verdad que nuestra preferencia como Network Game va a ser publicación de títulos ambientales en nuestro país que narren nuestros conflictos nuestra historia que estén fabricados en España con autores españoles diseñadores españoles esa va a ser nuestra prioridad pero eso no quita que no estemos también en contacto con otros editores que bueno que podríamos intentar ver qué juegos hay pero habrá que ir viéndolo pasito a paso porque no todo no todo va a tener cabida o sea vamos a ser muy selectivos realmente con lo que vayamos sacando eso eso también es importante había leído una pregunta a Fernando que quizás se te haya pasado que comentaban que si tenemos a la vista algún juego de Wargame de bloques tipo el triunfo de Bob Marstein si no me equivoco Carlos el de el rey en el norte es de bloques ¿no? el rey en el norte es de bloques es un tipo de Sekigajara parecido al Granada de hecho el autor es el mismo José Rivero y es un juego que promete de bloques y además pues habrá alguna otra sorpresa también de juegos de bloques que está contemplado así que sí lo tendremos también no solamente habrá ficha de cartón sino que también habrá juegos de bloques de acá Chris nos dice va a haber mejoría de componentes por lo que vi en el vídeo pasado creo que hace referencia al Almorabi bueno claro el Almorabi hay que tener en cuenta que lo está editando GMT y en ese caso nosotros lo que adquirimos en la licencia con lo cual lo que haremos será las mismas calidades que saquen ellos pero GMT tiene una línea muy potente ya ahí y saca unas calidades la verdad que muy buenas por nuestra parte por supuesto que sí todo lo que vayamos sacando vamos a primar el que sean unos componentes que estén a la altura de lo que me han dado y del mercado si me van lejos por ejemplo en el de la carga de los 3 Reyes el juego de Carlos hemos hecho una pantalla que es chulísima que mide casi un metro de largo porque es la extensión del tablero para utilizarla como divisoria a la hora de hacer la colocación de las tropas y la pantalla está también ilustrada está muy trabajada en fin nos vamos a preocupar muy mucho de todo lo que es el apartado gráfico de los juegos lo que es el acabado de los componentes los materiales y siempre que podamos reproducirlo en España en algunas ocasiones quizás por el tipo de los componentes no sea no sea posible pero bueno nuestra intención es hacerlo hacerlo todo aquí y por supuesto con unos estándares de calidad pues de lo que demanda el mercado actualmente nos preguntan en el chat por fechas estimadas de el Rey en el Norte y de Conflict of Heroes el Oso Despierta a ver pues el Oso Despierta como digo tenemos los archivos ya listos y además primero saldrá el juego y luego el año que viene saldrán las expansiones lo que pasa es que estoy pendiente de las modificaciones que nos están haciendo en las reglas entonces una vez que tengamos eso claro pues ya tendremos una fecha un poquito más aproximada yo creo que ese lo tendremos durante el cuarto trimestre de este mismo año si la cosa va bien a finales de este mes se queda todo hecho y entregado y bueno como tenemos los problemas que estamos sufriendo a nivel global con los retrasos con el colaso que hay en la imprenta el transporte y todo pues la cosa se retrasa bastante pero yo creo que para este año lo tenemos Nenaka nos ha dicho ¿tenéis previsto utilizar Kickstarter en el caso de lanzamientos especialmente grandes ambiciosos? no lo descartamos sobre todo para proyectos como el otro lado de la colina que yo estoy seguro ese juego no solo es que sea bueno a mí yo cuando lo probé y lo vi me enamoré de él me encanta me pareció una auténtica pasada el trabajo que está haciendo Carlos de soporte es brutal y luego aparte tenemos que tener en cuenta que yo creo que es un juego que por el tipo de juego que es es muy susceptible de que haya muchísimo interés en los mercados internacionales entonces no descartamos utilizar pues lo que comentaba al principio ¿no? plataformas de mesenargo como Kickstarter y demás es que tenéis que tener en cuenta también que Nathworking llega con la vocación no solamente del mercado español sino también del mercado internacional por eso los juegos van a salir de producción propia en bilingüe van a salir en inglés y en español y es por esto nosotros apuntamos a más allá por supuesto queremos que los compradores españoles crezcan que los jugadores españoles disfruten de los juegos y por eso salen en español pero tenemos que nosotros tenemos como empresa tenemos que mirar también un poquito más allá y es llegar al resto del mundo porque hay mercados interesantes como el mercado norteamericano por supuesto el inglés el francés el japonés y a todo esto tenemos que intentar llegar bien con los juegos en inglés o bien porque nos compren la licencia como antes estuvo hablando José nos pregunta Adulcorante14 ¿cómo va a ser la comunicación con los potenciales clientes de los posibles productos que saléis? claro pues eso pasa por la creación de la página web específica que vamos a hacer para Nightward Game entonces todo lo relacionado con Nightward Game lo intentaremos derivar ahí y lo que tendremos es una página web donde estarán los proyectos donde estamos trabajando la situación en la que están una de las partes que queremos hacer es que ahí esté a disposición de todo el mundo la información que vayamos compartiendo sobre los títulos un poco lo que yo vemos haciendo en la parte editorial a través del sistema de blogs que ahora mismo la herramienta que tengo más a mano para poder ir teniendo una comunicación fluida con la gente que está esperando sobre nuestros proyectos ahí yo voy dando las noticias pues sería ser lo mismo pero ya en una página web bien preparada bien montada específica de manera que tú puedas entrar a cada juego va a tener actualizaciones de la situación del juego vamos a mostrar imágenes previas diarios de desarrollo vamos a compartir información de los autores sobre cómo está marchando el proyecto que nos cuente sobre el proyecto es decir ahí vamos a tener muchísima información a disponibilidad de todo el mundo y luego aparte una vez que esté el juego publicado pues ahí se colgará todo el material que consideremos oportuno como puedan ser imágenes de soporte para lo que es las tiendas en distribución los textos contenido adicional modificaciones ajustes en fin todo lo que queramos va a estar disponible en un único sitio para que la gente pueda ir allá hasta informar y en última instancia siempre va a tener acceso a lo que son nuestras redes sociales que también estarán disponibles y nuestro correo electrónico para cosas más concretas ya un poco relacionadas con casos particulares que haya que resolver uno a uno o sea vamos a intentar que la comunicación sea lo más fluida posible hoy en día hay muchísimas vías de comunicación con nosotros salvo que si nos escape algo pues siempre tratamos de responder a todo entonces esto no va a ser diferente ahora lo que vamos a hacer es conseguir que sea lo más fluido y lo más cómodo posible para todas las partes hay una pregunta polémica en el chat de Adolfo Suárez autor que trabaja en NAC que dice yo quería pediros que por favor de una vez por todas refutaseis el rumor de que únicamente estoy en el proyecto debido a mi gran atractivo físico e indudable saber estar puede ser Carlos que lo conoce bien hombre el atractivo físico de Adolfo es indudable además es un tío muy simpático es un gran currante es el culpable de esos juegos NAC o de varios de esos juegos NAC de los años 80 que nos hizo disfrutar cuando éramos chavales y es un tío que cuando yo le hablé del proyecto y lo conocí que fui a Madrid a conocerlo y nos conocimos y tal desde el día uno dijo lo que haga falta a vuestra disposición y eso es de agradecer también esta misma postura me la he encontrado en muchísima gente del mundillo del mundo desde autores ilustradores esa esa disposición a colaborar esa disposición a decir contar con nosotros es algo que siempre agradeceré porque cuando tú das un paso como este que quieran en este mundillo que es arriesgado porque es un mundo de nicho como decía José en encontrarte con el respaldo de la gente de forma tan generalizada y con gente como Adolfo que ha estado aquí pues nada yo solo puedo agradecérselo siempre se lo agradeceré de corazón siempre y Adolfo pues nada decirte que prodígate más en las redes saca fotos de esa careta de ese careta tan guapo que tiene y seguro que la gente estará de acuerdo en lo que yo estoy diciendo Mirá que nos dice si hemos hondeado la posibilidad de hacer algún noticiero en Twitch por ejemplo mensual donde pudierais explicar los proyectos novedades etcétera al estilo de otras editoriales y hay una cosa también que sí que estamos trabajando en los juegos de Network Game va a haber una cosa que es que los propios autores van a ir presentando a ver como vamos a seguramente tener ese tipo de precompra proyecto 500 ya veremos como lo vamos a exactamente conformar así que tenemos José y yo que estamos hablando así que tenemos claro que va a haber noticias que los propios autores van a ir haciendo lo que se va a llamar diarios de diseño entonces los mismos autores van a ir explicando mecánica y cosas que haga que la gente lo lea y diga ¿dónde se puede comprar? pues aquí entre en la página de Network Game y pueda comprarlo o apuntarse a la precompra y porque no no hay nada mejor que el propio autor te cuente desde su perspectiva por qué esta regla es así por qué esto ocurre y cómo le hizo llegar a hacer esa regla o esa mecánica concreta esto hace que le dé al final un valor añadido al juego y como también comentamos en el libro de escenarios y libro en el playbook aparecerá todo este tipo de cosas también descritas y lo del Twitch lo de hacer una especie de informativo mensual y demás si es algo en lo que estamos trabajando también efectivamente y ahí ya pues no solamente para lo que es la parte de Network Game sino que nos gustaría también hacerla a nivel global para los títulos de más que OCA para lo que es la editorial y luego también por supuesto teniendo para una sección específica de Network Game donde podamos contar pues no solo las novedades las noticias que queramos editando sino aparte que podamos contar pues también mira como ha comentado Carlos pues con autores que nos hablen de juego crear incluso demostraciones de partidas yo una de las cosas que me gustaría hacer este verano por ejemplo es con la gente que estamos trabajando con Aegir de Europa Universalis pues nos gustaría hacer una partida de manera que los posibles interesados puedan verla puedan seguirla en directo incluso que se puedan unir puedan colaborar de alguna forma con nosotros en fin me gustaría todo todo ese tipo de contenido yo creo que siempre es muy interesante y los aficionados a los guardián pues gusta especialmente de este tipo de cosas incluso las partidas y grabarlas en fin todo ese tipo de cosas las tenemos en mente volviendo a Twitch a Twitter perdón Ángel Storm Torpez dice aunque Nackware Games se centra sobre todo en juegos de conflictos en los que haya participado de algún modo España ¿haréis también juegos de otras guerras o batallas en las que España no haya tenido nada que ver? a ver no estamos cerrados ¿vale? no estamos cerrados a ellos pero si es cierto que cuando Nackware Games nace nace con la intención de cubrir un nicho ¿vale? una parte del mercado que prácticamente es inexistente la mayoría de los War Games están protagonizados por el mundo anglosajón mientras que el mundo hispánico está poco representado entonces nuestra idea que es precisamente llenar de títulos poder rellenar un poquito al menos ese vacío que existe actualmente ¿qué quiere decir esto? ¿que no podemos hacer un juego de la segunda guerra mundial? claro que lo haremos posiblemente si el autor que viene me presenta un proyecto bueno y yo veo que es un juego que este hay que sacarlo lo que no voy a dejar que se lo lleve la competencia como comprenderéis ¿no? entonces claro lo sacaré pero no es en principio nuestro target inicial nuestro objetivo inicial nuestro objetivo inicial serán juegos de la historia de España o que de alguna manera España tiene cierto protagonismo España o las colonias o a lo mejor no era España ¿sabes? ¿por qué te puedo decir a ti? si nos vamos a la época romana bueno pues será o a la época medieval a lo mejor no se habla de España pero estarán Castilla Aragón etcétera los condados catalanes etcétera entonces este en principio es nuestro objetivo principal y nuestro horizonte pero que como digo si llega un buen juego a nuestras manos de la segunda guerra mundial se sacará claro mismamente el otro lado de la colina es un juego solo de la segunda guerra mundial o sea y aparte como bien han comentado antes es un juego que entraría más dentro de la categoría de temáticos más que en la propiamente dicha de Wargame estratégico táctico operacional que bueno que eso también es una catalogación que hemos hecho Calbox para si quieres comentarlo también creo que puede ser interesante no solo la dificultad sino que también van a estar un poco catalogados de esa forma lo estuviste comentando lo comenté antes que habrá cuatro tipos de juegos que estarán catalogados como tácticos estratégicos operacionales y y temáticos en este temático pues abre un poco la espectra aquellos juegos que no sean claramente Wargame a la vieja usanza y que traten temas históricos y y entrarán en ese catálogo digamos en esa catalogación de temáticos entonces ahí estarán ¿vale? pero bueno lo que sí que tenéis que tener claro es que en Wargame lo que quieren sacar son productos de calidad entonces si el hecho de que ya llegue un producto bueno de un buen autor nos dice que no es de la historia de España o no trata la historia de España no lo vamos a dejar escapar que lo sepáis que lo tengáis tranquilos en ese sentido los grandes tácticos más adelante veremos si podemos sacar los grandes tácticos sé que hay gente aficionada también al gran táctico y es algo que implica sacar juegos de enjundia ¿vale? o de gran número de fichas buenos mapas y tal y no está descartado ¿vale? pero vamos a ir paso a paso como digo y tampoco crear ahora mismo muchas expectativas diciéndolo vamos a sacar todo después va a ser un boomerang que nos vaya a tirar la cabeza ¿eh? entonces vamos a dejar dejarnos ir andando poquito a poco y os iremos sorprendiendo si nos dais la oportunidad para ello ¿vale? De hecho también nos preguntan por la velocidad de publicación que si tenemos pensado publicar un número fijo al año o como vaya surgiendo Bueno, bueno ahí tenemos un horizonte nosotros muy ambicioso os diría ¿eh? y como comenté antes la empresa está creciendo ¿vale? y la idea es llevar varios productos de forma simultánea entonces pues en principio si no me equivoco José la intención es alrededor de los seis títulos mínimos al año es en principio a mí me gustaría empezar por algo así que creo que es manejable creo que se puede sacar bien que los juegos estén bien depurados que esté todo correcto y esté todo en condiciones y creo que a ese ritmo de trabajo podemos ir con la gente que tenemos y con la ayuda con la que contamos a partir de ahí pues al final es como todo señores soltad la panoja darnos billetes y nosotros nos ponemos a sacar aquí títulos buenos como churros el ritmo lo vais a marcar vosotros será muy importante pues ese de la panoja que aprovechando el meme ese que nos hicieron a José y a mí que parecíamos etarra en el vídeo pidiendo un recado sí, sí, ellos me han puesto algunos memes interesantes simpáticos y que sepáis que desde aquí no nos lo hemos tomado con muchísimo humor y al revés muy bien oye si el proyecto es apoyado por el cliente lógicamente permitirá que podamos sacar más cosas lógicamente si sacamos los juegos los juegos no se venden pues el ritmo pues será más bajo posiblemente a largo plazo pero la intención ¿cuál es? pues que sea esa que hemos comentado y como creemos sabemos y confiamos en que el público nos va a apoyar y vemos la acogida que ha habido de las visualizaciones que ha tenido el vídeo el número tan alto de felicitaciones que hemos recibido correo por privado en grupo en whatsapp bueno la verdad que ha sido abrumado si esto se traduce en compra pues no hemos dicho nada tenemos que empezar a buscar más gente José porque es lo que hay pero ojalá ojalá sea así eso es Miguel Domínguez pregunta sobre ese escenario del posible enfrentamiento entre Marruecos y España vale vale ese es un proyecto que hay de un what if de un juego que sería un what if es decir un juego hipotético un hipotético enfrentamiento entre Marruecos y España que ahora mismo está muy actual por todas las tensiones que ha habido y demás no puedo contar más se está trabajando sería un proyecto sobre una guerra moderna y sería un conflicto hipotético como he dicho entre Marruecos y España pero no puedo contar más de verdad que en este no puedo contar más porque bueno está la cosa ahí hay unas ideas muy chulas hay algunas cosas que se me han planteado muy bonitas pero como todo esto tiene que crecer y es algo todavía bastante en germen para que todavía podamos decir más detalles al respecto la historia concretamente el tema es muy atractivo y creo que podría gustar bastante Ya nos quedan pocas preguntas vamos a ir cerrando Javi nos ha preguntado sobre la producción en China y el precio de los contenedores y estamos buscando más imprentes en Europa y en España Bueno eso es algo que ahora mismo está como está y nuestra intención de los títulos Network Game la idea es producirla en España con lo cual eso no nos afecta de ninguna manera pero la realidad es que en ese sentido pues bueno las cosas están complicadillas pero bueno no creo que siga la cosa así por siempre ya veremos pero nuestra intención con NAC Guardia es producir todo lo que podamos en España y en cualquier caso si no también está la opción de imprentas europeas lo iremos viendo tendremos que ir viendo cada proyecto nuestra primera opción va a ser siempre en España También nos han preguntado que si vamos a sacar algo de merchandising de NAC como camisetas que molaría mucho Oye pues mira puede ser una idea interesante desde luego ahora mismo no es algo que sea prioritario para nosotros pero si esto resulta que empieza a ser algo que empieza a ganar su reconocimiento y demás pues claro porque no podemos poner el logo de NAC y al lado de Maskeoka que gusta mucho y así hacemos el combo total de momento del logo de NAC no han dicho demasiado o sea que si la cosa se mantiene así pues bienvenido sea También nos preguntan por cierto en Twitter que si vamos a mantener el logo de Maskeoka en las cajas y reglamentos No en principio la caja de NAC lleva el sello de NAC bueno por detrás posiblemente lo lleva en la trasera llevará en la trasera alguna referencia a que es edición en Maskeoka pero bueno el sello principal de NAC que aparecerá en el frontal y en los laterales de la caja si no me equivoco ¿verdad José? Sí, sí Por lo tanto la OCA si está en algún sitio será en la trasera en donde estén los créditos ¿no? Lógicamente es donde puede ser que aparezca Sí Nos han preguntado por un juego específico que dice Charles446 ¿Hay posibilidad de que publiquéis el Cuyos Regio Eurbeli de Francisco Gradalle sobre la edad de los 30 años? A ver A Paco yo ya lo hace un año hablamos con él yo hablé con él de este juego hace un año ya lo que pasa que Paco quería verlo publicado por GMT y se lo ofreció a GMT y de momento si no me equivoco tiene una promesa de GMT de publicarlo hasta ahí puedo contar más no puedo contar porque en principio está ahí comprometido no sé en qué nivel de compromiso tiene ya con GMT pero él sabe que tiene las puertas abiertas con Nash porque él ya sabía de que esta posibilidad de poder publicar a través de nosotros la tenía abierta ya también es cuestión de que los autores quieran elegir un sitio u otro y es lógico que también quieran salir por GMT que al fin y al cabo es la empresa más importante a nivel mundial nos preguntan nos preguntan si catalogaremos guerras históricas tipo del tipo más antiguas como Esparta contra Cerges etcétera como se refiere si lo incluiríamos en el catálogo guerras más anteriores o más clásicas pero más antiguas como que es que no te he oído bien como Esparta contra Cerges A ver como he dicho antes los juegos de producción propia en principio el objetivo que tienen es el que abarque de alguna manera la historia de España o todo lo que fuera alrededor de la zona peninsular si te vas a la Grecia clásica en principio no un objetivo pero tal como dije antes si a mí me llega de un autor un juego que yo veo que es un pepinazo sea de cualquier zona o de cualquier momento histórico Network Game lo publicará que es lo que tendremos que ver como es el juego pero no es digamos no va a ser una iniciativa inicial de Network Game de decir voy a coger y voy a crear un juego específico de este momento histórico y de esta situación geográfica fuera de este contexto porque no va a ser en principio nuestro nuestra digamos intención inicial Javi nos ha preguntado varias veces si vamos a contratar a Iván Cáceres en exclusiva pues se ve que le gusta lo que está haciendo Iván Cáceres porque vamos lo que ha hecho con el Almorabi y la carga de los Tres Reyes ha sido brutal o sea son jugadores que a nivel de ilustración son una maravilla pero bueno eso en cualquier caso no va a depender de nosotros tampoco o sea que no no sé eso es Iván el que tendría que decir si se quiere venir con nosotros o no y a saber porque claro se está haciendo tan famoso que esto es como como querer tener mapeen en tu equipo puede venir el Real Madrid y se lo puede llevar por decir algo nosotros que querríamos que Iván trabaje con nosotros en todos los productos por supuesto él tiene las puertas abiertas y él lo sabe conmigo ha trabajado en el Tanto Monta y en la carga de los Tres Reyes y os puedo asegurar que mi equipo con él trabajando es un dúo especialmente potente porque nos llevamos muy bien y nos comprendemos muy bien pero esto depende de él claro y dependerá de él y de todos los trabajos que le vayan llegando se irá viendo proyecto a proyecto si tenemos un proyecto que pensamos que el estilo de Iván puede encajarnos pues al final pues claro va a ser nuestra primera opción y a partir de ahí también animo a que cualquiera que no solo autores y demás sino también a nivel de artistas gráficos diseñadores pues podéis contactar con nosotros también si estáis sobre todo especializados en este tipo de en este tipo de fuegos más enfocados a los Guardian y demás porque vamos a necesitar contacto con muchos de vosotros por lo cual el que quiera que se ponga en contacto con nosotros que no solo este Iván que hay ilustradores buenísimos repite el correo porque Menaka también está preguntando por él en el chat nakwargames arroba masqueoca.com vamos con una última ronda de preguntas y creo que ya podemos cerrar porque llevamos una hora y hemos respondido yo creo que a casi todas las dudas que había en el chat nos preguntan Wargames con Bernardo de Galvez Batalla de Movila o Vlad de Lezo etcétera por supuesto los grandes héroes de la historia nuestra intentaremos si es posible hacer algún juego al respecto para ello lo que hace falta es que lleguen autores o que los autores que nosotros ya tenemos trabajando con nosotros pues puedan pues centrarse en hacerlo nakwargames como he dicho la historia de España y todo lo concedente a España entonces si hablamos de Galvez pues claro Galvez tuvo su papel importante en Florida cuando la guerra de independencia de Estados Unidos y tuvo un papel muy relevante cosa que hoy día es una lástima que la mayoría de la gente desconoce que Galvez estaba sentado a la derecha de Washington cuando se firma el tratado de independencia de los Estados Unidos es Galvez el que está sentado justo a la derecha y no son los franceses los franceses sin embargo los franceses son los que se llevaron se han llevado la fama de apoyar a los americanos en la guerra de independencia contra Inglaterra ¿por qué? pues porque los españoles siempre hemos tenido muy mal hemos sido muy mal en publicitar lo nuestro a ver si con esto de que vamos a hacer algunas cosillas de nuestra historia pues la gente se informa un poquito más y como van a ver libros históricos dentro de los de los playbooks pues que la gente se lleve un poquito más de esto a su entendimiento y a conocerlo pero en principio sí este tipo de cosas querríamos hacerle pero como siempre he dicho vamos a ir paso a paso Javier nos pregunta en el chat si tenemos algo sobre la división azul sí que hay algún proyecto sobre la división azul alguna cosilla hay sobre Krasnivor que fue como sabéis el momento en el que la división azul bueno pues con la división azul fue atacada por varias divisiones soviéticas y bueno al final pues hicieron una resistencia numantina y aunque fueron sobrepasadas en varios sitios pero sí que causaron muchas bajas que al final en el cómputo general estratégico hizo que los rusos no sacaran el rédito que esperaban en el avance sí se está haciendo algo hay un proyecto sobre alguna cosilla de esta pero está muy embrionario pero sí está contemplado porque hay un autor que me ha dicho que quería hacer algo al respecto pues bueno vuelven a preguntar el tema de GMT pero creo que ya lo hemos dejado claro si podéis resumirlo muy brevemente para quien ha llegado tarde bueno que GMT en principio al igual que el resto de las editoriales importantes de Wargame internacionales son objetivos claros de que NassWargame pueda sacar títulos suyos títulos de calidad que creemos que puedan ser interesantes para la empresa y que pueda tener un público porque tenéis que tener en cuenta que cuando traigamos un juego localizado es decir un juego que se traiga de una de estas editoriales pues lógicamente la producción va a ser básicamente en español y no sé si también en portugués se hará José no sé en ese sentido de las localizaciones pero en principio por el mercado sería el español entonces tenemos que ver bien que traemos para ver que que veamos que sean juegos que de verdad la gente pues demande y guste ¿no? hay algunos títulos ahí que ahora mismo estoy seguro que si se trajesen serían exitosos y se está trabajando en ellos y hay hay un número digamos que nutrido de títulos interesantes no solo de GMT muy bien pues yo creo que eso ha sido todo hemos respondido durante una hora a un montón de preguntas y dudas que nos han dejado en Twitter y aquí en el chat y os emplazamos a próximamente ya lo anunciaremos por Twitter y aquí mismo en el calendario de Twitch haremos algunas entrevistas a autores y otros programas parecidos para resolver más dudas y ir ahondando en cada juego específicamente si queréis decir algo más Carlos y José bueno sí que en principio bueno ya también lo dirá José además vamos a ser invitados a varios canales y podcast y demás que ya nos han contactado ¿vale? así que la gente tendrá más forma también de llegar a nosotros además de este canal ¿no? entonces yo creo que seguirán resolviendo dudas y preguntas y habrá muchas más oportunidades después de escuchar a la gente que la gente nos escuche ¿no? que es lo importante pues mira antes de terminar dice Lord Pústula que si podíamos comentar cuáles estarán disponibles los próximos meses pues los próximos meses los más cercanos van a ser la guerra de la triple alianza que va a ser el primer título en el guardián que saquemos me refiero título propio junto a Pablo House si todo va bien van a llegar ya los dos en julio por fin después de bastantes problemillas que hemos estado teniendo y luego pues irán llegando a lo largo del año el successors llegará el oso despierta llegará la carga de los tres reyes y creo que de aquí a este año eso va a ser lo que nos dé tiempo a ir sacando pues ya para 2022 pues ya vendrán todos los demás en el vídeo de presentación que hicimos se presentaron una serie de títulos pero todavía quedan otros muchos también hay que tener en cuenta una cosa que a medida que nos lleguen nuevos títulos tendremos que ver el estado en el que está porque es que a veces nos han llegado títulos que están completamente hechos luego hay que hacer un trabajo gráfico y un trabajo de ajuste bastante importante pero a nivel de trabajo están muy 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 trabajados entonces posiblemente haya nuevas sorpresas cuando vayamos teniendo la página web y demás como hemos comentado pues ya iremos informando de todo de una manera muchísimo más más precisa ¿no? eso es además que la gente ya verá pronto avance al respecto tanto en la página web como en los anuncios como me voy haciendo y bueno dadme un poquito de margen y ya tendréis la recompensa muy bien pues nada más seguimos viéndonos en redes sociales y en próximos directos aquí en Twitch un saludo venga buenas noches a todos un saludo hasta luego